Preguntas y respuestas sobre Pesaj Empezamos Si una persona que no quiere comer bolitas de matzah, por ejemplo, ¿tiene que hacer entonces todo, nectilad, etc, etc, para comerla? No, 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 las bolitas de matzah ya pasaron a hacerme sonot Ustedes me preguntaron si quieren comer matzah ¿Cuándo? ¿Empezas o el resto del año? El resto del año y empezamos Empecemos estructurados El resto del año, ¿qué ver? Acá se dice por la matzah Hay quienes, ¿está bien? A la mayoría dicen a mochiles geminares Y tiene lógica, porque la matzah está hecha con harina y agua Y todo lo que es harina y agua y es horneado Es un pan Es verdad que no es el pan normal Pero es a mochiles, ¿entienden? Ashkenazin dicen a mochiles todo el año Sefaradim, están divididos Algunos dicen también, es pan, ¿por qué voy a cambiar? Y Rabobaya sostiene que se puede decir mesonot, no a mochiles Porque no es el mismo, vos no lo comes como un pan, es como una galletita o algo diferente Entonces, hay que creer por qué Rabobaya tiene ese jibush Pero Rabobaya dice de decir mesonot En otras palabras, entre Ashkenazin dicen a mochiles Sefaradim, algunos dicen a mochiles Y algunos dicen mesonot Sigo Si es a mochiles, tengo que decir picate a mazón al final Si es mesonot, tengo que decirme en shalosh, a la mijia ¿Está bien? Sigo, sigo Bolitas de matzah La bolita de matzah, ¿cuáles son los ingredientes de la bolita de matzah? Es huevo Tiene huevo, tiene harina, tiene agua y algo más Sal Sal Ya pasa a ser mesonot También para Ashkenazin O sea, la bolita de matzah, todo el año mesonot Y, ¿dije a mochiles recién? Todo el año mesonot Y en Pesach, mesonot ¿Alguna pregunta? No me voy a bombardear Vayamos estructurados ¿Está bien estructurado? Estamos en Berajota ahora Sigo a tu lado de la sopa Si, con la sopita Si yo agarro la matzah y la desmenuzo en la sopa La matzah se va a aguar un poco ¿No? Que la matzah matzah Sigue siendo Sigue siendo a mochiles todavía para mí Aunque se A menos que se diluya completamente No se diluye Si dame un pedacito de matzah mojadito Yo le digo a mochiles Es el pancito Ya, bueno ¿Está claro? Se mantiene la mochila ¿Qué más? Después preguntaron ¿Qué más habían preguntado? Ah, si se puede comer matzah Todo el año Se puede comer todo el año ¿Hay algún día que no se puede comer matzah? Solamente el día anterior a Pesach O sea, el día 15 desde la mañana No, el día 15 a la noche El día 14 a la mañana De 14 a la mañana hasta la noche No se puede comer matzah No, no se puede comer nada con harina de matzah No se puede comer matzah La provisión solamente es matzah ¿Está bien? ¿Para qué? Para que a la noche cuando coma matzah Sea algo, una novela Si la comiste recién No, 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 si recién comiste Eso es alajá Eso es alajá O sea, ¿puedo comer un que? Es de Rabanán Es un isur de Rabanán Es isur rabínico Isur de Rabanán Comer matzah El día anterior Cuando digo el día anterior No digo la noche anterior O sea, que la noche anterior Puedo comer matzah si quiero Estoy diciendo Desde el amanecer Hasta la noche ¿Puedo comer un que? ¿Qué hecho con harina de matzah? Sí ¿Qué se le da a los chicos Si no de comer todo el día a veces? ¿Le das todo galletito de matzah A la cosa que compraste para Pesach? Si no que no le doy de comer Le das de comer Es obvio que le doy de comer Y le doy de comer Todo lo que sea que haya de Pesach Y también hechos con harina de matzah ¿Se entendió esto? Sí ¿Alguna pregunta más de esto? No Berajón dijimos Matzah dijimos ¿Está bien? Sí, cuatro hijos Está bien Hacemos un clic Sí